Hola, soy Dani Calderón. En mi carrera como bajista he tenido la oportunidad de tocar con muchos artistas reconocidos. Cuando aprendí a tocar el bajo, nunca imaginé que podría llegar a tocar a un grado profesional. Así como tú, yo comencé tocando en mi iglesia. Me encanta la música, me encanta tocar, pero para mí lo más importante es darle mi talento a Dios. En este curso básico de Bajo para la Alabanza, aprenderás los conceptos fundamentales del bajo, cómo tener una buena posición. Y mano izquierda, uno, y camino, dos, tres, cuatro. Cómo generar un buen sonido. Solamente estoy haciendo sonar las notas que yo quiero que suenen. Y cómo ecualizar tu instrumento. También aprenderás acerca de escalas, intervalos y mucho más. Regístrate ahora en mi curso básico de Bajo para la Alabanza, aquí en Academia Tecnoiglesia. ¡Gracias!